Bienvenidos a Zona Show. En el avance semanal de vivir de amor, Cristina logra recordar que Mauricio le advirtió que si algo le llegaba a pasar, Misael y Mónica serían los culpables. Es por eso que se lo cuenta Adolfo para que la ayude, sin embargo al saber esto explota de ira contra Mónica y la enfrenta pues está convencido que tanto ella como su hijo serían capaces de cometer tal atrocidad. Esto deja hilada a Mónica. ¿Cómo acabará esto? Lucas cae en la trampa de Brian y con mentiras acude a verlo a la prisión acompañado de su banda. Sin embargo, mientras están conversando ocurre un disturbio que se roba toda la atención. Esto es aprovechado por Brian que sin reparos la apuñala dejándole claro que nunca debió traicionarlo. ¿Podrá salir con vida de este ataque? La oficial hace frente a Misael y Mónica y les informa que ambos fueron señalados por amenazar de muerte a la víctima, por lo que se les abrirá un proceso de investigación cuanto antes. Esto indigna a Mónica que niega estas acusaciones pues por nada del mundo va a permitir que ambos pisen la cárcel. ¿Lograrán desviar las miradas y salirse con la suya? Cristina es ingresada al reclusorio donde aprenderá a convivir con sus compañeras de celda mientras cuida su vida de los peligros que la acechan. ¿Logrará soportar este calvario sin perder la cordura en el proceso? Rebeca le asegura a Adolfo que sabe cómo pueden sacar a Cristina de la cárcel, por lo que le propone un trato muy ambicioso pues si quiere que la liberen dependerá de todo lo que esté dispuesto a hacer por ella. Esto deja a Adolfo muy confundido, sin embargo sabe que no tiene más alternativa por lo que hará todo lo que le pide. ¿Qué sorpresas tendrá Rebeca entre manos? Angelique confirma sus sospechas tras encontrar a Santiago en la casa de apuestas. Esto deja a Santiago muy nervioso pues no esperaba ser descubierto y más por Angelique. Tras esto llena de decepción le reclama por sus engaños pues todo este tiempo solo le estuvo mintiendo sacándole dinero para su vicio. ¿Podrá Santiago recapacitar y comenzar de nuevo? La partida de Mauricio dejó muchas cosas por resolver, sin embargo él tenía un plan bajo la manga si es que algo le llegaba a pasar pues su hermano recibiría un paquete con las pruebas que incriminarían a sus asesinos. Es por eso que aunque tardó en enterarse su hermano se hace presente dispuesto a todo con tal de hacer justicia. Es así que junto a la policía y con pruebas en manos culpa a Misael, Mónica y Rebeca de haber matado a Mauricio. Todo esto para evitar que delate el fraude a la empresa. Esto deja en shock a todos pues nunca imaginaron que a un muerto Mauricio pudiera arruinar sus planes. ¿Logrará Cristina su libertad? ¿Qué te pareció este nuevo avance de vivir de amor? Esta novela viene a atraparte con una historia llena de caminos cargados con distintas emociones que nos muestra que los lazos de sangre no siempre son suficientes para amar a tu familia y que la envidia y resentimiento pueden ser capaces de destruir todo lo que se atraviesa a su paso. Pero el amor hará todo para prevalecer al final. ¿Y tú qué harías? ¿Morir de envidia o vivir de amor? No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno eso es todo, nos vemos en el próximo video de Zona Show. Gracias por ver el video.